¡Suscríbete al canal! Las cosas han cambiado mucho en los últimos años Un mago me dio superpoderes Y ahora todos tienen superpoderes Bien, esta es la situación Las hijas de Aldas van a venir a por nosotros Unos niños se hicieron con el poder de los dioses Tú se lo arrebataste a nuestro padre Creo que debería apuntar todo esto Damos los poderes, muchacho Vuestro mundo no sobrevivirá a esto ¿Quieres estos poderes? ¡Ven a por ellos! ¡Eh, Khaleesi! Muy bien Nos queda una misión más Salvar al mundo ¡Billy! ¡No! ¡Freddy! ¿Cómo podemos enfrentarnos a poderes como esos? No puedo Quítame mis poderes Tú me los diste Así que podrás quitarme los Pasé miles de años Buscando un campeón digno Tú sabes perfectamente lo que hay que hacer ¡Billy, qué vas a hacer, tío! Tengo que hacerlo ¡Acabemos con esto! Sí Acabemos ¡Billy! 水